Música Avanzando por rutas de progreso y bienestar común, unidos en las victorias alcanzadas por el pueblo a través del gobierno sandinista, las familias del municipio de San Sebastián de Yalí en el departamento de Ginoteca festejaron este martes la inauguración de la estación de bomberos número 130, construida por el Cuerpo Unificado de Bomberos. Se está marcando una vez más la paz y el compromiso de este buen gobierno que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario. La estación de bomberos unificado número 130, imagínense ustedes qué alegría, un compromiso que solamente este buen gobierno viene a restituirle a la familia nicaragüense y por ende hasta este municipio y por eso lleva el nombre de Mario Tadeo Blandón López. La estación de bomberos número 130 lleva el nombre de un guerrillero, de un colaborador histórico, de un nicaragüense, de un patriota. Y por qué no sentirnos contentos hoy con esta restitución de derechos que el Frente Sandinista viene a darle a la familia de Yalí. La nueva estación tiene un área total de 2.000 metros cuadrados con un área de construcción de 354 metros cuadrados. Dispone de covacha para 12 bomberos, sala de máquinas, cocina comedor, oficinas y puesto de mando que tendrán a la disposición 11 compañeros bomberos, un camión de bomberos con capacidad de 500 galones de agua y una cisterna de 2.500 galones para brindar atención a las 24 horas del día. Hoy estamos llenos de alegría porque vamos a tener una estación nueva de bomberos aquí en San Sebastián de Yalí, no solo la infraestructura, sino también que los bomberos son chavalos y chavalas de nuestras comunidades, de nuestros barrios, que tienen un trabajo digno y van a servirle al pueblo, son para el pueblo, estas estaciones de bomberos son para el pueblo. Esta nueva obra de progreso garantiza la seguridad y bienestar de las familias de 10 barrios y 68 comunidades, que serán atendidos por los compañeros bomberos en prevención, extinción de incendios, búsqueda y rescate y atención prehospitalaria. Es un gran logro que el gobierno está dando a todos los departamentos, a todas las comunidades, de formar la unidad de bomberos, ya que eso se necesitaba, necesitaba muchísimo, así que felicito al pueblo de Yalí por estar recibiendo esta nueva estación de bomberos, esperándole den su apoyo y le presten todo su apoyo para que ellos se puedan desarrollar. Y esto va a ser una bendición para Yalí, esta es una bendición grandísima, que solo a nuestro Señor Jesucristo y al comandante y a la compañía Rosario Murillo se lo debemos. Con este gobierno nosotros tenemos muchas posibilidades de salir adelante. Con imágenes de Mauricio Chávez, Multinoticias, Kenneth Barquero.